¡Suscríbete al canal! 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 cuando evidentemente cuando nos encontramos mal del estómago nos dicen comer puré un puré claro evidentemente chafada hervida la patata chafada un poco de aceite de oliva y es magnífico venga esto sí que ahora ya está en venga pues ya la puedes sacar piel de patata la va a sacar yo he puesto aquí zumo de limón chalota crema de leche y un poquito de picante que sabéis que nos gusta también voy a poner un toque de pimienta también donde tengo la pimienta aquí que ya veis que nos gusta un poquito el picante pero es que la patata es un poco como la brava no mirad que pintaza tienen estas pieles esto es un súper aperitivo pero es que se ha espesado la salsa y eso es por el efecto del zumo de limón exacto se espesa y ahora lo vamos a poner un cacharrito y esto va a ser mientras estamos haciendo en la ventresca y en la brasa pues vamos a ir picando unas patatas bravas tú sabes a qué me recuerda a mí esta salsa no sé por qué me transporta a francia bueno es que es una salsa que se hacía aunque se hace mucho en francia sí y me recuerda me recuerda eso bueno es que hemos estudiado más que estudiado trabajado allí durante bastante tiempo y allí ya sabéis que la mantequilla y la crema de leche se utiliza más que aquí bueno ponemos un poquito de sal ahí le vas a poner cebollino o no ser que un poquito venga mira y tenemos le meto sí porque tengo bueno piel piel que queda queda más crujiente incluso que la patata porque la piel tiene y con todas las propiedades cogemos y claro no tiene agua y que ya estás dándole buenísimo por inserido estoy enseñando que hay que probar hay que probarlo todo oye de verdad brutal es que están buenas no y cebollino le va muy bien y muy sencillas muy sencillas yo os digo sorprende mucho que te digan mira un aperitivo hombre que es piel de patata dices guau qué original porque es muy bien está muy buena y luego es diferente no me digáis que no sea una piel de patata dices te quedas con la gente mira lo vamos a poner aquí en un bol para 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 darle así se ha caído vale se ha caído bueno bien dónde tienes el aceite que este se reutiliza porque no lo hemos quemado el aceite es que pongo bastante ahora mezclaremos pero esto es bueno que lleve cebollino porque esto lo que hace es darle mucho frescor eh madre mía qué buena pinta tiene esto un aperitivo fácil y venga mientras esto va con esto que decimos que era un extra es simplemente un toque mientras vamos haciendo el aperitivo esperamos a que el apio nabo la manzana y la patata estén cocinadas le quedan dos minutos ya casi está cocinado pero mientras tanto vamos a hacer la salsa es una salsa para para esta ventresca para hacerla después la pondremos en la brasa y después de sacarla la pintaremos con esta solución que es mágica mágica no me digáis que esto no es un espectáculo es que a esto se le llama la carne es el entrecot del mar es como un entrecot parece una chuleta es la chuleta del mar chuletón una chuleta un chuletón mira vamos a poner a calentar un poquito de agua vamos a hacer una infusión que es la salsa que pintaremos después le vamos a poner soja agua ya sabéis que bueno salsa de soja normal y corriente ahí está y vinagre de arroz vinagre de arroz que es muy antiguo el vinagre de arroz que puede ser vinagre de manzana un vinagre suave a poder ser de algún algún tipo que sea suave ahí está perfecto bueno la ventresca esta parte que es la ventresca que es la parte de aquí abajo que es de la de la barriga la parte que va más hacia aquí es la más grasa la otra parte la que viene más de atrás es menos menos grasa pero bueno las dos partes son buenas bueno es magro iguales o sea tiene una mano y es grasa buena porque ya sabéis que tiene un omega 3 luego esto es katsubuchi esto es un atún que lo hacen en japón o sea que lleva una técnica de curado de secado al sol de ahumado también muy particular y esto lo que esto se utiliza mucho para hacer caldos y luego para poner en crudo porque parece que tiene vida después ya lo veréis ya lo muy interesante se mueve así como muy igual parece es algo increíble vamos a coger un poquito da mucho sabor un poquito para hacer la infusión he parado hemos parado el fuego ahora ya paramos el fuego porque lo que nos interesa es eso le da un aroma esto en los productos japoneses que tengáis por ahí alguna tienda o siempre hay alguna aporta apartado en el mercado en el supermercado pues mirarlo porque le da un caldo hace unos caldos increíbles y simplemente tú coges un buen caldo de verdura aromatizado con setas y le pones el katsubuchi este atún seco y sacas una sopa increíble y cuatro fideos se dice que el katsubuchi sólo lo pueden hacer los expertos porque tiene un proceso muy complicado es muy complejo entonces eso ya son maestros vale tenemos aquí para hacer el puré bueno este puré esta crema que le vamos a poner una gotita de leche y aceite de oliva exacto menos poquita leche y más aceite de oliva es lo bueno este lo que me quede lo hago en la pica venga ahí pues ya ponemos bien de aceite de oliva que esto la verdad es que le va en pero voy a quitar esto para ir más que caiga y ahora pondremos un poquito de sal y pimienta no importa que lleve manzana pero sal y pimienta tiene que llevar ponemos un poquito de aquí aprovechando todo este puré incluso lo hacía yo con los niños cuando eran pequeños pequeños o sea el potito era uno de estos o sea el lujo de manzana porque la manzana al ser fruta y ácida y tal les gusta más y era una excusa para que comieran verdura y patata también voy a triturar perfecto vamos a probarlo en casa vale la pena es diferente es un toque diferente buenísimo si yo no te digo que lleva manzana y pimienta si no te digo que lleva manzana tú no lo notas pero hay algo que no sabes que es que está ahí muy muy bueno y el ácido súper fresco buenísimo bueno luego le daremos otro toque porque es importante que esté bien 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 triturado pero bueno de momento lo dejamos aquí vale yo dar esa salsa voy a colar el katsu buchi ya ha hecho su labor que era soltar todo ese sabor del atún pero ligeramente ahumado que le da un rollo tremendo guayso ya veréis le va a dar un sabor muy bueno y ahora lo que hacemos es bueno coger bien el jugo ahí está evidentemente ahora veréis nos vamos a ir fuera que tenemos la brasa encendida y le vamos a dar un toque ligero porque esta parte del atún la parte de la ventresca mejor no cocinarla mucho bueno se podría hacer en una sartén se podría hacer eso sí en una parrilla aquí encima pero nosotros ya que tenemos brasa y la tenemos encendida vamos a aprovechar esta parte es mágica nos vamos a la brasa espera que yo cojo la salsa yo el puré el la pimienta y el katsu buchi venga todo a ver si tenemos todo venga vamos para allá ya está la brasa a punto ahora veréis magnífico no la brasa es mantequilla y el puré el puré también está buenísimo bueno vale vamos a ir dejando por aquí sí yo lo voy a dejar aquí venga perfecto vamos con este platazo impresionante madre mía bien vamos a poner sal pimienta pimienta de molino que pinta tiene parece de verdad un entrecote de verdad es como si fuera es como si fuera es como si fuera sergio parece la carne del mar sí sí pero a la parrilla vale vete con la parrilla ponemos aquí la brasa bien caliente y bueno bien fácil oye que no tenéis brasa pues lo que comentamos siempre pues con lo que se tenga a mano una sartén una una sartén de estas que lleva como una brasa pero que la haces en el fuego lo que tengas horno mejor no porque se secaría demasiado y esto sí que tiene que tener una cocción ligera poco hecha o sea sartén o la grill de fuego aquí tenemos vamos a ponerle un poquito aceite de oliva que nos va a ayudar si aunque ya tiene ya que no se pegue sólo un poquito si algo tienes que está bien infiltrado de grasa buena y luego aquí tenemos la salsa que hemos hecho que esto sí que le vamos a poner bien eso va a caramelizar de alguna manera ahí dentro guay queda súper bueno y aparte de eso es que le vamos a poner ahora y después exacto cuando esté cocinada también voy a ponerle por el otro lado también un poquito madre mía que pinta que hambre que emoción te pones nervioso y todo bien íbamos venga pola y y ahora luego ya para darle la vuelta ya lo cerraremos vamos y hasta poquito hecho poquito hecho porque bueno lo vamos a cocinar evidentemente pero las dos partes o lo vamos a cerrar para poder darle la vuelta después que pinta pero sin apretar demasiado eso nos ayuda a darle la vuelta porque como es una pieza tan grande es complicada de manipular si hay que darle la vuelta bien y sobre todo que no se nos pegue o sea que tenerlo bien bien controlado javier el plato y luego aquí recordar que tenemos el puré que tenemos este puré tan bueno que hemos hecho de manzana celerí y el apiobola que también se le llama y bueno mirad mirad ahora la grasa esto es mágico si os pudiéramos trasladar el olor que sentimos bueno es mágico es una parte del atún bueno también hay otras tantas que podemos hacer lo mismo que con esta pero esta la hemos encontrado bastante bien del mercado voy a darle la vuelta vamos a dejar esto aquí abajo por aquí que no se nos manche ahí está para que se vaya haciendo poco a poco por los dos lados y para madre mía mira qué espectáculo y si veis que sale demasiado porque la grasa con el contacto puede salir demasiado fuego entonces ir cambiando de zona para que no haga fuego llama directa vale para que no se no se ahume el ahumado ya se lo damos con el cachubuchi que sabéis este pescado seco que hemos puesto encima y salsa vamos pintando salsa vuelta salsa y esto le da ese toque de soja caramelizado el vinagre de arroz que podría ser de manzana o un vinagre normal también incluso podría ser zumo de limón que también le va muy bien al atún vale vamos jugando con el fuego para eso no tener la llama directa no nos gusta la llama directa dios mío tiene que ser la brasa que va y poca cocción es una parte que es buena es muy melosa y si la pasamos de cocción lo que pasaría es que quedaría demasiado seca bueno fijaros que el respeto al atún es siempre la primera la hemos hecho cruda aunque con el zumo de limón ya se cocina un poco que es la del aguacate y luego está que se cocina poco a no ser que incluso el día que hagamos un marmitaco lo veréis la vamos a cocinar poco porque el atún seco queda muy seco para eso coges de lata y ya está madre mía madre mía buena pinta tiene un poquito más de salsa sergio escándalo escandaloso yo digo con este tipo de cocina perdonar porque alguno estará diciendo pero pero vamos eso que es pero es que es lo que hay y el aguacate lo tenéis que hacer el aguacate es mágico y es sencillo porque no tiene mucha venga ahí perfecto mucha complicación y yo la dejaría entera la vas a cortar o no 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 si quieres un corte para que veamos el interior porque tiene que estar marcado sellado por las dos partes pero luego por en medio tiene que quedar ese toque rosado tan bueno que lo quitamos sácala venga yo tengo aquí el puré ahora la salsa el puré y vamos aquí vamos aquí que lo vamos a emplatar mira vamos aquí a favorecer cuchillo tenías allí no sé el cuchillo madre mía madre mía madre mía no tengo palabras bueno pégale un corte aquí que lo va a pillar desde allí bueno lo vais a ver ojo al dato ojo al dato un momento cógele de aquí mira la piel ya la piel la retiramos pero no la grasa porque la pero ha cortado así así voy a cortar un trozo así para que lo podamos ver bien vuestro mantequilla está no hago fuerza ninguna es que me quemó fijaros el rosado que tiene dentro ahí magnífico madre mía mira vamos a poner este así venga y yo pongo el puré vamos a poner este así pero déjame si a vale no así para que se vea el volte y yo voy a hacer como tres que en el aquí bueno que en el diccionario ya sabéis eh bueno no es una que en el perfecta porque evidentemente el puré está cremoso que le doy un poco la vuelta y ya ponemos otra más este puré va muy bien con este tipo de platos con cualquier carne también pero con pescado va a excepcionar un poquito más de salsa y volvemos a pintar chau Gracias.